Miren que conozco poca gente que le guste la bachata, la verdad. Yo bailo bachata, salsa, merengue... Bien. Me han enseñado un poquito de bachata. Eso está bien, tío. Y me gusta. Pues allí, con lo agradable que son las mujeres del país bascote hincha, la verdad. ¿Qué, qué? Con lo agradable que son las mujeres del país bascote hincha. Total. No, no, no. A ver, te lo digo sin ninguna coña. Ah, bueno, es verdad que tu mujer es del país bascote, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo cuando, vamos... La amiga de mi mujer, vamos... Mi mujer es la más buena de su grupo. Pero la más buena de su amiga, eh. Buena me refiero en tanto a... Que a un tío le da juego, ¿sabes? Bueno, y es lo más... Y digo, joder, pues las amigas son la puta oce, claro. ¿Qué voy a hacer? Voy contigo, León. ¡León! ¡JESÚ! ¡COÑO! La madre que te parió, venga, vamos. Que con el muro de zombies y la herramas podemos hacer estragos. Sí, sí, sí. Está pensando yo con quién irme y va a combinar mejor. Yo sobre mi codo salvaje. Que entra aquí, que entra aquí. Va, pasa, pasa, pasa. El camino está despejado. Me van a sacar, nos van a sacar, nos van a sacar. Nos van a sacar una tupeta, sí. Perdón, que tira... No, no pregunte, no pregunte. Vete, 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 que está... Tres abajo, eh. Tenéis cuidado. Cuidado. Cuidado con el manás, cuidado con el manás. Gracias. Estaba esperando que soltara eso para pirámide. Venga, vamos. Esto lo cojo y a... Tomarlo. Creo que es gente más pesada, Dios mío. Oye, aquí están perdiendo, eh. Digo, haciendo esta estrategia están perdiendo mucho. Más de lo que ganan. Yo que sé. No sé, están perdiendo ganando, pero hacemos pereza. Sí, sí, hazme caso que están perdiendo. Podrían ganar mucho más en las líneas. Eso sí, el bot lo perdemos. La luna se la va a quedar, claro. Eso no está discusión, vaya, no pereza. Toma, Ion. Toma, deja que la arañita te... Toma, Candela. Sí, como que no te veía venir. Hombre, eso de que son dulces las mujeres del País Vasco... Son dulcísimas. De casos y casos, eh. Son dulcísimas. Lo que pasa es que tienes que saber hacer dos cosas, vaya. Vamos, trata de una mujer básico. El de en el País Vasco hay que saber hacer dos cosas. Si mames, una mujer... Y te la llevas de cajón. Y escápate. Uy. Nada, nada, tranquilo. ¿Qué decías? Nada, nada. Tú, tranquilo. Que esto después lo oye alguien y se enoja un montón. Nada, nada, nada. Mira. Que nada. Eh, bueno, ya te he oído, eh, tranquilo. Nada, pero que igualmente. Vamos, le eches. Es verdad que te puedo dar, maná. Te acabas de acordar, ¿no? Sí. Hostia, que mal ando. Esa ha sido la base de que me cogiera yo a este, eh. Como se nota que es mi primera vez. Mi primera vez. Era mi primer día. Lo viene este con el ganchete, eh. Con los ganchitos, ¿ves? Ole. Ella no sabe lo que es el amor. ¡Ostras! ¿Qué canción? ¿Qué canción era esa? ¡Ah! Ella no sabe lo que es el amor. Hostia, tío. Me cago en la puta, Tromi. Esa no es de tu tierra. ¿Cómo te la sabes? Ah, porque había un tío muy chungo, ¿vale? Que conocí a ella hace tiempo. Muy chungo, Leo, puta. Sí, sí, no, era. Realmente era chungo el tío porque... Tendría que ser un gitano, vaya. No chungo, tendría que ser un gitano, me coño. No, no. El tío es que era... Era muy harto, ¿vale? O sea, era un tío... Que cuando entraba llegadito... Cuidado. Antes de verlo... Lo lias. Hijo de puta. Cabronazo. Porque el tío, vale, se piraba al gimnasio y luego ya ni pasaba por casa, ni se duchaba, ni hostias. Él iba por ahí de fiesta. Yo doy esto y me piro, ¿eh? Venga. Ah, no, 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 sí, sí, sí. Vamos a hacer los mercenarios, vamos a hacer los mercenarios, vente, vente, vente. Vamos a hacer los mercenarios, vamos a hacer los mercenarios. Y recordamos que en una... O sea, él se grababa cantando y tal. Sí. Y en una quedada lo grabaron cantando. Esa movida y era del rollo de... Si desafinas más, tío, es que... Es que nos cae un rayo encima, tío, nos parte un rayo todo. Hay que saber, yo qué sé, tío. Hay que saber con la café. No, hay que saber con la café. Hay que saber con la café. Va a ser la canción oficial, ¿eh? ¿Con quién estáis robando? ¡Dios puta! ¡Dios puta! ¡Dios puta! ¡Muere ahí! ¡Muere! ¡Muere bitch! ¡Y este muere! ¡Muere bitch! ¡Muere bitch! ¡Muere bitch! ¡Muere bitch! ¡Muere bitch! Dime, ¿has visto el vídeo? Ah, bueno, es que Jota no ha visto. Eh, los que están debajo nuestra, es decir, Jonan y Mecro, que están con vosotros. Eh, Jonan sí, y Mecro también, están aquí. Y vamos. No sé, como no dicen nada. Pero no hablan porque... Es que no hablan porque se creen que le vamos a cobrar, ¿sabes? No entiendo por qué. Ah, vale, vale, vale. Mecro, gilipollas, di algo. Me cago en tu puta vida. Eso está bien, ¿eh? Ya me cago en tu puta vida. Bueno, bueno, bueno. La confianza de este. Eso da, la confianza de este juego da. Venga, que ha atrapado el punto. Mira. Mira. ¿Cuántos te da? Eh, pues a este ritmo poco, cariño. No están en una mucha guerra. Vale. Y a dónde, no sé si hoy jugaste con Eivin y con Akil. Akil y Eivin se fueron. No. No. Queríamos actualizar por alguna vez. ¿Qué? ¿Qué os pasa? Que el daño escala, eh. ¿Os gusta que el daño escale? Pues venga, a ti te hago también. Y a este también te hago. El daño escala. No te da cuenta. Vamos, GG. UWP. Estamos rotos. Así se juega. Vamos, Rafa. El franto indignao. El franto indignao. Claro que sí. Uy. GG. Hola, chaval. Te he hecho todo. Venga, GG. Que vamos a terminar con la... Terminamos con la café en seis minutos. Contra gente. Y tú dices, estaréis jugando contra vos, no contra gente. Estamos rotos. Y esta es la de juguete. Pero no pasa nada. Venga, seguimos. Toma una jaula. A ver si encierro a alguien. Uy, no he enterrado a alguien de mirada. Pero hoy sí que he encerrado. No, pero estamos rotos. Venga, seguimos jugando. Ay, vámonos. Venga, ya hemos hecho mucho, hemos hecho mucho. Venga, retirada. Retirada. Ya hemos colado café. Venga. Hemos colado café, venga. Te hemos colado café ayudarme. Olé, sabía que el punto se iba a quedar ahí. Hostia, que cheto. METROID. 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 Me he salido METROID. Joder. Y mira que chato. Te quiero dar METROID. Pues no, no, no. METROID. METROID. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera, 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 fuera. Nos vamos, nos vamos, fuera, fuera. Bueno, que coño. Nos quedamos, coño. Nos quedamos. Nos quedamos, nos quedamos. Nos quedamos, nos quedamos. Mira, ella sabe con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. No hace mala, no mala, no mala, no mala, no mala. No mala, palma, vaya. En mi pantalla está muerta. Yo no sé, en la vuestra, pero en la mía está muerta. No, en la mía también está muerta. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Vuelame te paquetes si tú sabes con la café. Me da igual lo que hagáis vosotros. Yo voy a meter a ese hombre. Como sea. Voy a hacerlo. Puedo. El Fran tiene que está flipando los colores. A mí se quiere. Eso es el chico de la gran puta de los que estoy jugando. Yo voy a hacerme este campamento. Vale, seguí en que ir al sol y a la luna. Yo voy abajo. ¿Qué? Te ha gustado como cuelo café bailando, eh? METROID. Yo no quería jugar a practicarme o no. No es que fuera de barato y por eso no dicen nada. Es que lo vi cuando estaba yendo a comer y no sabía yo muy bien que doy algo rollo. Ahora te enteras. Ahora te enteras de como cuela café. Qué mierda, qué estoy haciendo muy bien. Lo de Malburion es muy bueno. Acercaos y dejad que os sane amigos. Dejad que os sane. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Una team fight arriba, una team fight arriba. Meteos dentro, meteos todos dentro. Yo no quería jugar a practicar Nadie te he curado todo Y es que ellos no saben que estamos partidos Y es que ellos no saben que estamos partidos Y es que ellos no saben que estamos rotos Cuidado, no va a estar aquí, cuidado, no va a estar aquí Las veneno, o sea, es la de verdad, es la de verdad, es la de verdad Me ha quedado, tío, lo siento No, no pasa nada Lo que no sé es cómo me ha matado tan rápido Es que yo no estaba, yo no estaba, te quería currar, pero no estaba Te he tenido que ir a por la fuente corriendo Es que, Tromi, hemos encontrado una diferencia de lo tal de este juego Y te la voy a explicar en breves palabras No es lo mismo ir a un 3 contra 1 Que ir a un 3 contra 1 estando roto No es lo mismo Y en este juego pasa que casualmente te pones roto fácil Entonces conviene ir a un 3 contra 1 Pero tú ya tenías así de serio Pero es que yo soy... Uy, qué pedazo de partida Yo no puedo aquí abajo Tranquilo Desde que se ha ido Sabero Vamos ya ganando 3 Desde que se ha ido Sabero Estamos haciendo las partidas de nuestra vida, macho ¿Alguna? Mira, hemos... ¿Qué le está llamando a Manco? No, lo estamos llamando a Gafe Le estamos llamando a Gafe, qué coño Manco no, Gafe Manco no, Manco no Sí, échame una mano que no puedo Que sí, que voy, que voy, que voy, que voy, cariño Bueno, no voy para abajo Están los 5 aquí Jonah, vete, Jonah Y esa tiene la ulti de cachondeo ¿Qué haces? Está con la ulti Pero tú que te cuentas ¿Qué juegas tú, niña? Venga, que os contáis Que os he roto en la jaula Que estéis todos muertos Vaya Acercamos y os curaré, amigos ¿Por qué veo tantas áreas, tío? No sé dónde salió El Fran... El Fran tiene que estar diciendo Hostia, tío, quiénes son los hijos de la gran puta Esto es lo que estoy jugando, tío Están todos rotos Que te pegue, que te pegue, que te pegue Mira, que daño oscala, que daño oscala ¿Te das cuenta que daño oscala, eh? La R, ¿te gusta la R? Una cebo, ¿no? Venga, vamos, que te mato, te mato, te mato, te mato Te mato, te mato, te mato Ay, no lo matame, mira Me cago en chubila Pero bueno, ya está, estamos rotos Venga Señores, avanzamos Ella sabe con la café Ella sabe con la café Vuelve a meter paquetes Si tú sabes con la café Y yo, tío A ver, bubana ¿Qué pasa? ¿Vamos para allá o qué? Hombre, vamos a partir a pana, vaya Voy a jugar al fútbol ¡Ey, que estoy rudo! ¡Eso, compadre! Está roto y resfriado Ya, ya, ya ¿Y esa ulti de mierda? ¿Y la bala que la vamos a matar? ¿Y la bala que la vamos a matar? ¿Y la bala? No, la nueva, perdona Bueno, ¿y al Marfurion que la vamos a matar? Bueno, ¿y al equipo entero que la vamos a matar? El Fred se tiene que estar cagando Nuestra alma inmorta Diciendo ¿Y yo con quién estamos jugando, tío? Bien ¡Héroe de la tormenta! ¡Héroe de la tormenta! ¡Héroes of Storm! ¡Vamos! Y yo me han cogido Tranquilo Me han cogido Bueno, lo he encerrado Lo he encerrado Matadlo por Dios Están encerrado Eigua, me he condonado Como héroe de la tormenta A ver A ver 20 muertes nacebo Estoy roto Daño de asedio Mecro Ero un fiera Daño eres El Menda Curación Malfurion GGWP Y referencia no hacemos Malfurion Lo tenemos bien repartido entre los tres, eh Sí, sí, estamos partidos Vaya A ver más que eres, ¿sabes? Los otros estaban diciendo Y yo Valiente banda de mamones Con los que no todos juegan ¿Vigan? Hombre Pon más Ese congelamiento Guapo, ¿no? Uy, la nova Que os va a partir en 20 Mecro Muere honrado Muere con honor No te rayes No te rayes Que vas a morir como un gran Bueno, vamos a hacernos campamentos, ¿no? Porque ellos se van a hacer Ese Yo voy al de abajo Si ustedes podían hacer No, 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 no Este es mío Corre, pues yo Que le ayude a que digan exactamente Y después este Yo voy a ese exactamente Cuando ustedes acabéis los dos Pues yo voy al IC Al nuestro, vamos Ella sabe con la café Ella sabe con la café Y no sé Por qué esta novedad Viene el nuestro 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 Yo me hago este, tranquilo Yo voy para allá Yo quiero pegar ahí Vamos, vamos Y yo, tío Estoy aquí, tío Me cago en la puta Ahora voy para allá, tío A ver, voy a Me han metido Lo que viene a ser todo y más ¿En serio, tío? Era un engañado ¿Por qué les dejan? Bueno, venga Voy a tener que ir A solucionar esto con Muere Bueno, venga ¿Qué se va a hacer? Joder Esa mala gente ¿Qué? ¿Cómo acojona mi Urti? Acojona mi Urti, eh Mi Urti, acojona mi Urti Y mi arma Y mi arma Y mi arma Mi Urti y mi arma A ver, ya te tienen que pegar Entre tres para matarte Uff Pero esa por qué se queda Venga, vamos Adiós Nova No sé por qué se queda Es Saitana, ¿sabes? Se cree que me fuiste conmigo Y esta no va bien Viene también a morir Vaya, porque no se ha quedado O sea, no se puede venir A tomar por saco Venga, me voy de aquí No, no, no O sea, sistemático Irse a Berok Y ganar Pero ganar Unas partidas Pero unas partidazas Y este se cree que me va a hacer ¿Sabes? Tiene el alma y la moral De que se cree que me puede matar Vaya Así me gusta Gracias, me creo Era un fiera Venga, y este no lo hacemos ¿No? ¿Por qué no hacemos antes este? Vamos Ahí, Frank Era un fiera, monstruo Y por qué no está escuchándome Si no te gustaría un más Venga, vamos Y ahora, venga Nos hacemos esto GG, WP Madafaka Y Eh Goodbye Anibar, goodbye Buah Dime que has grabado Por lo menos el momento Del daño escala Mira como Sí, sí El daño escala lo he grabado Eso El daño escala El daño escala El daño escala Mira como escala Te has encantado, mami ¿O qué? ¿Ese momento? ¿O qué? Me he enamorado Ese momento me he enamorado Me he suscribido a tu canal